You, your mother is a big bitch, fat, fat, very, very, very fat bitch. ¿Te gusta en corto? No. ¿Y entonces? No. Nont. 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 ¿Qué es Nont? Nont. Nont es no, bro. Vos lo sabés de la iglesia. Nont es el negativo de no, bro. ¿Entendés? Es como más que un no. La gente no entiende porque no sabe inglés como yo, porque no está en Miami como yo, pero Nont es como... Claro, claro. Si no es que es no, Nont es más que Nont. Ah, vale, vale, vale. Un no que ya... Claro, es como... Nont. Yes, n't. Yes, n't. Yes, n't. Es como decir sí, pero no. No. No, vos decís que no, vos decís que no. ¿Me estoy playando? No, pero mejor la de Sub. A mí me habían enseñado así. Bueno, vamos a leer Sub, entonces. Luis García. Luis García, gracias por el Sub. CJ Pro. Gonzabela. Eh, Gonzabela. Alta acá para la Gonzaga. Distorsión. Nico. Tepecho. Pecastroso. Benja. 23.12. Ren. Alex Mio. Ya le agradecía todo eso, ¿no? Ya, ya, ya. Yes, n't. Yes, n't. Son dos cosas muy importantes que hay que aprender del idioma. Porque si vos no sabés eso, no llegás a nada en tu maldita. Creo que Sanlí ya es un, no sé, algo así raro. Pero, ¿cómo lo estás pronunciando tú, pues? Pero... Es raro. Amigo, vos mismo me vas a enseñar inglés después de todo. Mis años. Mis años en... Eh, eh, u, u. ¿Hace cuánto viví acá vos? ¿Tres años? Sí. Me chupa dos cabezas de bola, amigo. Y para qué me preguntas, peloto. Sí, porque... Te importa, amigo. Te importa. Te importa, sí, te importa. Amigo, tengo alta vista acá. En la casa, pero... Se ve muy... Pero se ve muy a contraluz, pero estaría piola, mirá. Aunque bajo el ala, el sol, weón. Mirá, mirá la vista que tengo aquí. Mirá, el yate culieta ahí. Tengo mis barquitos. Ah, re mentiroso. Ahí tengo mis barcos, mis motos de agua. ¿Eh? Tengo todo ahí. Por allá a veces me tiro un chapuzón con la vieja de Bowie. Todo piola. La sirenita, le digo yo. No sabés la cola que tiene. Me atreví. Me atreví. Qué onda de puta. Pero bueno, si lo hago... Acá se me ve re piola, amigo. Porque acá se me ve, tipo, rebota la luz piola. ¿Entendés? Mirá, ahí está el Ciro. ¿Ciro y los persas? Sí. ¿Dónde está el Ciro? El Ciro Niño. Por ahí escribió. Nont. Nont. Y lo siguen poniendo. La de Nont es muy buena. El Nont. Nont. Cuando alguien te diga, si no sabes inglés, le tenés que decir Nont. ¿Entendés? Para saber, bro. Claro, bro. Jona Strack, 69P. Paco Castelazo. O sea, para el sub, Emilio, 5520. Miguel Lucero. Uy, ese amigo está hace rato. Miguel Lucero es capo. Miguel Lucero, sí. Sequi. Luis García. Nick Yair. Leonel. Miguel Lucero, el verdadero mexicano narcotraficante y regalador de bits. Cumplí el reto de los sub, bro. Soy mexicano. Tengo una bocha de mensajes que soy capo peruano alto otro. Uy, no entendí nada de lo que dijiste, Miguel Lucero. Sos un hijo de puta. Por describir, mi brother. Hola. Leroy. Mati. Ah, porque es mexicano, amigo, y le dices peruano. Y ahora, ah, es verdad. Y ahora, al menos 23, Carl Saxo, Mati 21. Están todos ratr, guacho. Están todos reatr. ¿Tú reconoces un peruano de verdad, güey? Sí. Es que, es que, es que, a ver, todos los que no hablan argentino para ti son peruanos. No, no, no. Los que hablan en inglés, no. Eres como, eres como los gringos. Los gringos, todos los que hablan español son mexicanos. ¿En serio? Sí, amigo. Y tú te cruzas con un gringo. Yo soy mexicano, entonces. Sí, amigo de todos. Piensan que todo el que habla español es mexicano. Mirá, bobe. Es así, amigo. ¿Qué onda, bobe? ¿Pinta a spoilear algo o no pinta a spoilear nada? No, ya spoileaste esto, bobe. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Voy a spoilear tu disco? Sí, boludo. Sí, Hugo. Escuchan este tema, amigo. Eh, guacho. Mostrale, mostrale. Eh, guacho. Me estoy haciendo un disco de la reconcha puta de la lora. Sí, amigo. Ya está casi terminado. Sí, sí, sí. Ojo al piojo. Ojo al maldito piojo. Esta mañana te pusiste una de las canciones que te dice, amigo, paga esa mierda que la... Literalmente paré y yo decía, no, este hijo de puta. Sí, boludo. Está bueno, está bueno, está bueno. Tenés buenas canciones. Pero bueno, él es sincero, bro. Él es sincero. Sí. No, no me pagó gente, tranquilo. No me pagaron. Che. ¿Vamos a spoilear algo? ¡Ah! Otra vez a mí. ¿Vamos a spoilear algo? ¿Vamos a spoilear algo? ¿Pero qué? ¿Qué, como qué? Sí, como las fotos esas que me pasó. Oh, tu vieja, boludo. Yo la subiría. Acá. Para que la vea la gente, boludo. Para que ellos sepan de lo que se pierde. ¿La podés mostrar ya? Sí, mostrala, boludo. Me re bañaban, ¿viste? ¿Cómo van a mostrar el pote de las tetas? Che. Bueno, guacho. No, no sé, güey. No sé si quieres spoilear algo. Bueno, no sé. Si quieres, dale tú a algo. Bueno, amigos. Vamos a spoilear así de una. Al Tokio Roque. Al Tokio Roque. Ah, no decía nada. Se viene el server. Ah, no sé. Bueno, guacho. Vamos a sacar un server. Corta la voz. Ya vamos a sacar un server con el WoW, amigo. Con el WoW vamos a sacar un server del GTA. Épico. Corta la voz. Corta la voz. Y ya, está bien. Ya. No digas más nada. Si te podés dices algo y nada más. Si nos inspiramos en Perú. Sí, boludo. Sapo de comer. Todo tipo de comida. Normal. Que come gente. No, amigo. Te vas mucho a la mierda. Qué hijo de puta te vas, boludo. Me vas a descansar, amigo. A mí no me gusta descansar a la gente, pero se regala. No, amigo. Te fuiste a la mierda. No, amigo. El WoW. El maldito WoW. Que se haga poder comer paloma. Eh, estaba el Siroco ahí recién, macho. Eh, ¿qué onda el Siroco? Eh, Siro, ¿vos vas a entrar a mi server? Joda. No te voy a invitar, pendejo pelotudo. Buscate un laburo. Dejá de tremear. Que no llegás a nada con eso. Ah, le re bajaba el Soil. Pobrecito. Yo estaba mostrado después. Era re mal. Me alejieron. Mentira, amigo. Vos sos alto capo y te vas a repegar. Y más cuando yo abra mi server, bro. Está repegado, eh. Porque la gente va a saber que sos capo. No, sí, está repegado. Sí, 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 boludo. Sí, ya. Ya está, ya se fue. Se nos fue el Siroco. Está totalmente pegado. No, está bueno. No trate así a los niños en su gesto. El Chali, amigo. Eh, Chali, sos un hijo de puta. El Chali me dijo, me vas a mudar a Buenos Aires, amigo. Sí, vamos a arrachar ese video. Me vas a mudar. Vino, se quedó dos días y se fue a Chivilcoy. No sé. ¿Dónde mierda vive, boludo? Sos alto Gil. Ah, reggae yo también me iba. Eso también. Bueno, cuando vaya para allá, te cago a piña. ¿Me escuchaste, mi brother? ¿Quién más, boludo? ¿Quién más? No, pero igual es como que spoileo muy mal, boludo. Porque estaba entre el sí y el no, el sí y el no. Y al final le terminé sin decir nada. La cosa es esta. Marbella Vice supuestamente termina el 21 de este mes, ¿no? Como termina el 21 de este mes, dije, wey, amigo, yo estoy remanija. Yo entro dos horas, día por medio a rolear y todavía quedo remanija y tengo ganas de rolear. ¿Qué voy a hacer? Hablé con mi amigo, el sujeto respetable que tengo acá a mi lado. Y nosotros ya veníamos con la idea de hacer un server hace un montón, pero como yo había dejado de rolear, dije tipo, como que no. Desde el año pasado, amigo, eso está. Sí, nosotros desde el año pasado, ya de Dobux, que antes de eso queríamos hacer un server, pero después yo lo pospuse porque yo ya había dejado de rolear y ya había dejado de streamear. Dejé cuatro o cinco meses de streamear, entonces como que no estaba metido en eso. Y ahora como volví y todo, me voy a agarrar a manija con rolear y todo eso, y justo se está por termina Marbella, dije, listo, vamos a abrir un server con el Wove y la rompemos. Y es esa. O sea, lo que quiero aclarar es que Marbella es alto server, full, y que literal corté. Es el server que me dio gana de volver a rolear y todo eso, FLA. Así que no es nada cuestión de competencia, ni a palo, ni nada de eso, porque todos los mismos de Marbella, todos los que están en Marbella, los voy a invitar al server, ya que Marbella se termina. O sea, literalmente, si Marbella no se hubiese terminado, no hubiese abierto un server. O sea, ese es el Flander, ¿no? Tipo, si el server seguía, yo iba a seguir ahí todo. ¿Eh? Puedes llorar aquí. Gerard, vení. ¡Ah! Seguía guardaespada. Romperé las piernas acá, loquito, para que sepa cómo hacemos acá las cosas en Miami. ¡Ah! ¡Roy mafioso! Pero bueno, guacho, eso. El FLA SS, que voy a hacer un server para que la gente que se quedó manija con ganas de rolear en un server ahí de puro show, entra y se cae de la risa, porque imaginate que si es un server mío va a hacer puro cago de risa y cosas ahí de que va a hacer risa. La cae un poco, lo único que la cae del server de nuevo va a ser el admin, porque bueno, va a ser este pelotudo, pero... No, yo no va a hacer admin. ¿No? Yo va a rolear nada más. ¿No va a rolear? Me chupa dos cabezas de huevo, amigo. O sea, yo te pregunté, amigo. Yo estoy hablando con mi tipo. Me la acabas de preguntar. ¿Puedes retroceder el botón? A ver, vamos a retroceder. Me la acabas de preguntar. Vamos a retroceder, a ver si le pregunté, eh. Vamos a ver qué onda. Le dije que no sé usar la computadora de acá, porque si no la retrocedí. Se me iba a decir, no sé. Qué hijo de puta, amigo. No puedo ser tan viejo choto, boludo. A Vilchi lanzó unos bichos ahí y dice, hola, tengo buen KDA en CSGO. Pego buenos headshots. ¿Puedo ser mafia? Eh, a Vilchi chupame las pelotas. Me insultaba todo. Se cae por la Vilchi, boludo. La Vilchi, la verdad, es un boludo. Ah, vale que puede ser mafia, bro. Masi pegase. ¿Pegaba el a Vilchi? No me acuerdo si pegaba. ¿Pegaba piola? ¿Nunca lo viste jugando? Eh, es que no. Esa marica no se cara a tirar en GTA. El Morty, Trippindor, Vitali, IB. Checha, soy Wachinf. Gracias por el show. Ídolos, Luis19, Edu. A Vilchis. Ah, a Vilchis. Ya, ya, lo leo. Miguel Lucero. Familia de Miguel Lucero ya, Wacho, alto capo. Eh, y bueno, Wacho, en resumen fue eso. Y ahora en un toque ya voy a rolear, seguro, porque no entro hace como tres días. Estos tres días que no entré fue porque estaba totalmente a full acá, boludo. Tipo estaba... A la mañana iba a hacer un par de reuniones, un par de secuencias. A la tarde estaba en el estudio y a la noche estaba de joda. Así que... Es muy difícil prender en esas condiciones. Y también que estabas mudando. No, no, en realidad estos tres días no prendí porque me estaba mudando. Tipo, me mudé a esta casa, viste, que en la anterior sesión era como un departamento ahí más chill. Ahora me mudé a una casa. Y... Entre la mudanza y el estudio y todo eso, no... No me dio el tiempo. Pero bueno. Ahora aprendí, soy recontra. Claro, no. ¿Conseguiste paz? No, no conseguí paz. Me tengo que enterar qué pasó, boludo, en el cerebro que yo no sabía. Obser, primero. Leímos al Señor llamadoénd pasado, en Rito. Me lo護ímos al pasado. Saben en tierra.